Lidia Lozano desvela de quién se ha enamorado Jiba Abuk este verano, está con Lidia Lozano ha hecho un parón en sus vacaciones para opinar sobre la relación de Jiba y Scassie. Está con Scassie, ha comentado la periodista desvelando así de quién está enamorada la actriz. Lo que también ha querido aclarar Lozano es que podría tratarse de un amor de verano y no de nada serio. Me encanta que estén juntos, añadía. Lidia es gran amiga del jinete, pero todavía no ha tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con él sobre esta nueva relación. Sin embargo, se ha mostrado feliz de que su amigo Jiba se encuentren disfrutando juntos. Lidia Lozano se pronuncia sobre la relación entre Jiba y Scassie. Lidia Lozano ha celebrado la buena acogida que está teniendo en la audiencia ni que fuéramos. Ahora el programa ha realizado un pequeño parón y no volverá hasta el próximo 2 de septiembre. Antes de echar el cierre, la relación entre Jiba y Scassie fue el tema del momento entre los colaboradores. Sobre todo por lo inesperado de la noticia y las fotos que confirmaban que habían estado juntos en Tarifa. Está con Scassie, ha comentado Lidia revelando así de quién está enamorada a Book. Por el momento, la pareja trata de no ponerle nombre a lo que hay entre ellos y se están limitando a disfrutar del tiempo juntos. Algo en lo que coincide Lozano, quien tampoco quiere catalogar la nueva relación entre el jinete y la actriz. Si está con Jiba, me alegro muchísimo, me encanta que estén juntos, opinaba. Si son amigos y están disfrutando, ¿quién no se ha liado en verano con alguien y luego en septiembre lo han dejado? Pero, señalaba, con estas declaraciones, deja en el aire que lo que hay entre Scassie y Ejiba sea algo serio y lo reduce a un amor veraniego. Lo primordial para ella es que ambos estén felices y se encuentren disfrutando juntos. Además, tanto la actriz como el jinete han pasado por rupturas complicadas, lo que para Lozano supone un gran nexo entre ellos. Después de haber pasado una mala época, pues si se juntan bienvenido sea, que disfruten mucho del verano, ha argumentado. Lidia Lozano lanza un consejo a Scassie. Lidia ha sido una de las más fieles defensoras con las que Scassie ha contado tras la polémica ruptura con María José Suárez. La colaboradora mantiene que Álvaro no le fue infiel y que su desliz con Valéry se produjo durante un distanciamiento en la relación. También ha mantenido que su acercamiento con Ejiba se produjo tiempo después de que rompiera con la modelo. Tras salir a la luz las fotos de ellos juntos en Tarifa, no hay duda de que entre la actriz y el jinete hay algo. Pese a ello, Lidia se aventura a opinar que Scassie, como hombre soltero que vuelve a ser, tiene todo el derecho a rehacer su vida. Y si en su camino ha coincidido con Abuk, no hay nada de malo en que ambos hayan decidido juntarse para disfrutar. Lozano le ha quitado hierro al asunto, pero sí ha querido mandarle un consejo a Scassie después de que éste amenazara con emprender acciones legales. No debería entrar en el tema de, voy a demandar, porque el primero que se sentó fue él, ha expresado. A pesar de la gran amistad que les une, Lozano es consciente del papel que está desempeñando el jinete en toda la polémica. Su paso por de viernes, provocó numerosas reacciones que han complicado la imagen de Álvaro. De ahí que éste amenazara con demandar para poner freno a todo lo que se está hablando sobre él. Lo que sí está decidido a hacer es disfrutar del verano junto a Jiva. Algo que la colaboradora celebra a la espera de si esa relación se consolida o no. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz? De herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire, Y nunca recordar, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.